Creo que a Costa Rica se la puede rescatar, aunque no va a ser sencilla. Creo que la gente como usted y como yo, todavía queremos creer, aunque cueste tanto. A veces parece que todo está perdido, pero yo, yo soy un optimista. Soy Luis Guillermo Solís, quiero que me conozca y me ayude a rescatar a Costa Rica.